Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero se encuentren súper súper bien. El día de hoy les voy a compartir una hermosa pulsera, súper fácil de realizar. Bien chicos, si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete al canal. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Ahora sí, empecemos. Bien, los materiales que vamos a usar para esta pulsera serán hilo nylon, elástico. Estas caritas, perlitas, perlas de río. Vamos a usar tijera y una cinta métrica. Bien, ahora sí vamos a empezar. Vamos a cortar el elástico aproximadamente 40 centímetros. Y vamos a hacer lo siguiente. Es súper fácil de hacer chicos, estas pulseras, súper fácil y rápido. Lo que estoy haciendo es hacer un nudo para que no se corran las perlas a la hora de que unirte. Bien, vamos a meter la primera. Bien, así lo vamos a trabajar la pulsera. Vamos a meter cuatro perlitas y estaremos metiendo una carita feliz. Bien, así lo vamos a hacer. Bien, así lo vamos a hacer. Bien, así lo vamos a hacer. Cerra la pulsera, es súper fácil chicos. Vamos a hacer un nudo. Es un nudo simple. Jalamos bien. Vamos a hacer dos nudos chicos. Una vez hechos los dos nudos vamos a recortar. Y bien chicos, esta sería la pulsera. Está súper fácil y muy bonito. Miren. Miren. Espero que les guste chicos y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.